3.659 mujeres se beneficiaron con la quinta entrega de apoyos del programa Crédito a la Palabra de la Mujer, recursos que suman 4.006.000 pesos. 347 pasaron a la segunda etapa y recibieron 2.000 pesos, mientras que 3.312 son féminas emprendedoras que arrancan con 1.000 pesos como parte de la primera etapa del programa. Continuamos con un 94% de recuperación en los apoyos. Esta excelente respuesta nos compromete a seguir impulsándolo para hacerlo grande, por lo que hoy 347 mujeres que integran a alguno de los grupos solidarios que respondió al 100% en la primera etapa acceden a la segunda fase y reciben un cheque por 2.000 pesos cada una. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, destacó que Crédito a la Palabra de la Mujer es el programa con mayor impacto social en la entidad, que busca mejorar la calidad de vida de las familias poblanas. De que la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza, por eso es importante este programa, porque nosotros no podemos pensar en los subsidios tradicionales, debemos pensar que los subsidios tienen que ser focalizados con una temporalidad definida y con un objetivo claro. Durante su intervención, el secretario del Trabajo a nivel federal, Javier Lozano Alarcón, reconoció la labor del gobierno del estado a favor de las mujeres poblanas, toda vez que aseguró en México se sigue discriminando a las féminas. En el mercado laboral se cuenta con una participación de solo 37% de las mujeres, 56% no cuentan con servicio de seguridad social. En el país, una mujer recibe 16% menos de salario que un hombre. Que sepa que cuenta con otros programas del gobierno federal para poderlos poner aquí en práctica con las mujeres poblanas. Fíjense, tenemos en 15 distintas dependencias del gobierno federal, 77 programas que están dirigidos o que tienen como un destinatario a la mujer. Rafael Moreno Valle dio a conocer que se buscará duplicar los recursos destinados para este programa y recuerda a las beneficiadas el compromiso que tienen en sus manos. Implica que los poblanos estamos confiando en ustedes. Así como yo entendí que el voto ciudadano que me dio la oportunidad de ser gobernador implica una gran responsabilidad y que no le puedo fallar a los poblanos, también ahora ustedes tienen una gran responsabilidad porque los poblanos estamos depositando nuestra confianza en ustedes. En lo que va de la administración, más de 10 mil mujeres se han beneficiado con este programa y suman cerca de 12 millones de pesos los entregados a las féminas. Las imágenes son de Adrián Rodríguez, Monserrat Návedo, reportera Puebla Noticias. Monserrat Návedo, reportera Puebla Noticias.